¡Hola! Bienvenidos. Hoy voy a hacer una tarta de zapallitos muy sabrosa y fácil. ¡Comenzamos! Los ingredientes para la masa son 240 gramos de harina de trigo, 85 gramos de agua, 25 gramos de aceite, un huevo, una cucharadita de sal y una cucharadita de orégano. Batimos los huevos, se los agregamos al agua, luego le incorporamos al aceite y continuamos batiendo hasta que se unifiquen todos los líquidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aparte, en un bol mezclamos todos los ingredientes secos para luego volcarlos a la mesada, formando con la ayuda del mismo bol un hueco en cuyo centro colocaremos la mezcla de los líquidos y empezamos a unir la masa. Nos podemos ayudar en caso de tener una espátula, si no lo podemos hacer directamente con las manos, con la diferencia que debemos empezar a mezclar de adentro hacia afuera. En caso de que notemos que la masa se pega a la mesada, le agregamos un poquito más de harina, hasta que veamos que se despega tanto de la mesada como de las manos. Dejamos descansar la masa por unos 10 minutitos y luego espolvoreamos la mesada con harina y comenzamos a estirar. Gracias por ver el video. Una vez estirada la masa, forramos el molde previamente aceitado y enharinado. Ingredientes para el relleno 600 gramos de zapallitos, 100 gramos de cebollas, 150 gramos de crema doble, 150 gramos de leche, 4 huevos, 1 cucharada de salsa de soja, 1 cucharadita de sal y 20 gramos de queso rallado. Cortamos la cebolla y los zapallitos. Cortamos la cebolla y los zapallitos. Gracias. Mientras por un lado cocinamos los zapallitos en agua y sal, por otro lado rehogamos la cebolla en aceite. Gracias. Gracias. Una vez estén cocidos los zapallitos, los escurrimos para luego agregárselo a la cebolla. Le agregamos la salsa de soja y la sal y continuamos con la cocción. Cuando terminamos con la cocción, retiramos del fuego y pasamos a un bowl para agregarle la leche, la crema doble y mezclar. Luego añadimos los huevos e integramos todo muy bien. Gracias. Pasamos la mezcla al molde, recortamos los sobrantes de masa, espolvoreamos con queso rallado y llevamos a horno a 180 grados durante 40-50 minutos dependiendo de cada horno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.